A bailar y a bailar, arreglando problemas técnicos Llegó Duermin Y a bailar y a bailar, invitando a que pase la gente ahí afuera Esto recién comienza ¡Va, va, 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 va! ¡Verdí, verdí, verdí! ¿Cuántas cuadras tiene de potencia? ¡Dale, dale! ¡Verdí, verdí, verdí! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, Kitty! Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Está lleno ¡Ja, ja, 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 ja! Llama Garros ¡Vaiga! Ahí el sonidita con guantes Ya ha pasado Esto recién comienza ¡Vete, vete, vete! ¡Dale, dale! Como anoche, Franco El sonido MC Cinco cuadras Seguimos, seguimos Ahí invitando a la gente que pase a bailar Esto es La Banda Ahí vienen todos los negros bailando su bandolero Ahí vienen y van gozando con una menda a los dedos Con el polvo que levanta se va formando una nube Y se va con la cumbia más que se amanece Bailando, ahí vienen los negros Para bailar, ahí vienen los negros Para bailar, ahí vienen los negros Para bailar, ahí vienen los negros Ahí vienen los negros bailando su bandolero Ahí vienen y van gozando con una menda a los dedos Con el polvo que levanta se va formando una nube Y se va con la cumbia más que se amanece Bailando, ahí vienen los negros Para bailar, ahí vienen los negros Para bailar, ahí vienen los negros Y se va con la cumbia más que se amanece Bailando, ahí vienen los negros bailando su bandolero Te palo con Cartagena y volar, volar, volar toda la noche Te palo con Cartagena Y me acabaron las ideas Quisiera hacer un pescado de horizonte Para cantar a mi morena Quisiera hacer un pescado de horizonte Para cantar a mi morena Volar, volar, volar toda la noche Te palo con Cartagena Y volar, volar, volar toda la noche Te palo con Cartagena ¡Vamos! ¡Volga! ¡Volga! ¿Querés bailar? ¡Paga la entrada y pasa! ¡Uy! Seguimos, seguimos ¡La banda, banda! ¡Duer, duer, duer, duerdi! Desde Pachocasta ¡Ven, se plantas! ¡Seguimos, seguimos! ¡Pa, pa, pa! ¡Pum! ¡Como en Chihuahua el otro día! ¡Oy, por Dios! ¡Qué manera de ramear, China! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ahí en el bufeta todo reunido, Che! ¡Seguimos, seguimos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Uy! ¡Como anoche, Franco! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡El Marte! ¡La banda verde! ¡En Jujuy! ¡Me quema el sol, Che! ¡Jo, jo, jo! ¡De los dos lados, Che! ¡Dale, dale! ¡Oye, Franquito! ¡Para la que estaba haciendo chorifán! ¡Hola! ¡Tengo a Fletcher! ¡Oye! ¡Para la sacuchera también! ¡Pero mejor para el bufet! ¡Ahí está el fernet, Che! ¡Seguimos, seguimos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Para el animador! ¡Jo, jo, jo! ¡Hola! ¡Hola! ¿O te has quedado? ¡Para el chofer! ¡Que venía 20 por hora! ¡Oye! ¡No veía las curvas! ¡Dale, dale! ¡Pull! ¡Ahí estamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Unos problemitas técnicos nada más! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Su corriente 2,20! ¡Uy! ¡Ju, ju, ju! ¡Uy! ¡Para qué ha sido! ¿Dónde has quedado? ¡Uy! 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 ¡No soy chato! ¡Soy chato! ¡Uy! ¡Pero sabroso! ¡Dale, dale! ¡Me agarró apreche! ¡Para el sonidista! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué te ha querido decir? ¡Para! 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 ¡Para Ver, 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 saludando ahí a la gente de Ciclantaz Seguimos, seguimos ¿Qué ha pasado? Para vos, Franquito Ay, por Dios Dale, dale Ahora sí Para la rubia, Franquito O para la morocha Mejor para la colorada, ya está Si te hubieras quedado Hubieras calmado este triste dolor Por no haber comprendido Vivo el sacrificio de verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande Que enganza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti El lugar que fue tuyo El lugar que fue tuyo Y dejaste una noche Quisieres Quisieres Hoy, loco, pa' tranquere Tengo celo Tengo celo Y el agua me hace mal Me mata Me mata el sol Hubieras Hubieras calmado este triste dolor Por no haber comprendido Por no haber comprendido Por no haber comprendido Mi fiel sacrificio De verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande Fue tan triste Fue tan triste Fue tan triste Mi herida El vacío De tu despedida Y aunque quieras Volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Has vuelto a mí Demasiado tarde Para ti Como delete Adiósos perfumes Que dulces a mi piel Demasiado tarde Has vuelto a mí Demasiado tarde Para ti El lugar que fue tuyo Y dejaste una noche Quisieres Hoy, loco, pa' otra mujer Uy Seguimos, seguimos ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Verdí, verdí, verdí, verdí! ¡No estaba en la lista, che! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye, Saúl! Para el chofer ahí ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Casi me muero! El vino hace que el hombre Diga la verdad El vino hace que el vacío Se ponga a llorar El vino hace que el hombre Se muestre tal como es Y no tenga vergüenza Cuando llore por una mujer Verdad que me hace mal Y así quiero vivir El vino es mi compañero Y con él quiero morir Verdad que me hace mal Y así quiero vivir El vino es mi compañero Y con él quiero morir ¡Franquito, esta noche hago daño! ¡Oh, oh, 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 oh! El vino hace que el hombre Diga la verdad El vino hace que el vacío Se ponga a llorar El vino hace que el hombre Se muestre tal como es Y no tenga vergüenza Cuando llore por una mujer Verdad que me hace mal Y así quiero vivir El vino es mi compañero Y con él quiero morir Verdad que me hace mal Y así quiero vivir El vino es mi compañero Y con él quiero morir El vino es mi compañero Y con él quiero morir El vino es mi compañero Y con él quiero morir ¡Pah! Che, ¿verdad? Tengo sed Hola Seguimos, seguimos No hay ni agua, che Dale, dale Vamos, vamos, vamos ¡Oye! 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 Aquí comienza la diversión Llega tu fantástico al sabor Aquí comienza la diversión Llega tu fantástico al sabor Aquí comienza la diversión Llega tu fantástico al sabor Aquí comienza la diversión Llega tu fantástico al sabor ¡Va! 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 ¿Te acordás? ¿Te acordás? Ya te voy a avisar mi amor ¡Qué misterio, qué misterio que tendrás ¿Qué tendrás el número siete? ¿Qué misterio, qué misterio que tendrás ¿Qué tendrás el número siete? ¿Y qué será, qué será, qué será? ¿Qué investigadores saben la verdad? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué investigadores saben la verdad? Siete son los pecados capitales Siete son los días de la semana Siete son las mujeres de franquitos Siete son las mujeres del chofer ¿Y qué será, qué será, qué será? Que investigo, nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo, nadie sabe la verdad ¿Qué misterio, qué misterio, qué tendrá? ¿Qué tendrá? El número siete ¿Qué misterio, qué misterio, qué tendrá? ¿Qué tendrá? El número siete ¿Y qué será, qué será, qué será? Que investigo, nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo, nadie sabe la verdad Siete son los pecados capitales Siete son los días de la semana Siete son las mujeres del franquito Siete son las mujeres del sonidista ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo, nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Y el investigador sabe la verdad, de lunes a lunes Seguimos, seguimos Una vez más Desde Pacho Gasta ¡Ve, ve, 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 ve Berni! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Hoy si me ven en tu sofá, y siempre me ven en la cocina y tomo agua servida Y mañana vas a ver cuando bailo con él, porque siempre va a bailar Eterrimos son, 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 son Eterrimos son, 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 son Bailo con vos Abre la patita aquí, abre la patita allá Abre la patita aquí, abre la patita allá ¡Qué gracia! Abre la patita aquí, abre la patita allá Abre la patita aquí, abre la patita allá Y mañana vas a ver cuando bailo con él, porque siempre va a gozar Eterrimos son, 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 son Eterrimos son, 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 son Bailo con vos Abre la patita aquí, abre la patita allá Abre la patita aquí, abre la patita allá No tenés nada vos, con tu mano el bolsillo Uy Estamos secos hermano Se ha muerto el abuelo Tomándose un trago Un trago tomando Ole, 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 ole El chofer quiere joder El chofer quiere su padre Ole, 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 ole El abuelo quiere joder El abuelo quiere tomar Ahí se viene el abuelo Con el carrito Tomándose un trago Un trago tomando Ole, 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 ole El abuelo quiere joder El abuelo quiere tomar Ole, 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 ole El abuelo quiere joder El abuelo quiere tomar Como dice la buena noche Ahí estamos, es de Pacho Gasta ¡Ve, ve, 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 Verdi! ¡Dale, dale! Invitando a la gente que entre a bailar reche O que baila fuera de una, pero que bailen ¡Dale, dale! Tampoco estaba en la lista ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡No fui yo! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Quién te debo yo? Déjate, salame, llévate este jamón Y tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡No fui yo! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? Déjate, salame, llévate este jamón Y tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Mientras pira en la mano yo tengo sed O alguien debo Me dice que hace por aquí Yo le dije que ando caminando Vamos déjame por la cerveza Mientras me apúntame la cabeza Me saco los pantalones Y también fue un pulsera Se enamoro de mi campera Pero más le gusta mi billetera Yo le dije Ey ladrón, sé que no te cabe una Dice porque yo soy de Palermo Vas a enriquecer Yo le dije Ey ladrón, es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de perdón Sigo con C Me dice que hace por aquí Yo le dije que ando caminando Vamos déjame por la cerveza Mientras me apuntaba la cabeza Me saco los pantalones Y también fue un pulsera Se enamoro de mi campera Pero más le gusta mi billetera Yo le dije Ey ladrón, sé que no te cabe una Dice porque yo soy de Palermo Vas a enriquecer Yo le dije Ey ladrón, es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de perdón Caminando con las ganas de no regresar Tú y yo, hoy la mano Vamos a bailar Tú y yo, hoy contigo con la gran ciudad Ay amor, hoy vamos a bailar Dame amor, mucho amor Que esta noche hicimos para los dos Dame amor, mucho amor Que esta noche hicimos para los dos Caminando con las ganas de no regresar Tú y yo, hoy la mano Tú y yo, de la mano Vamos a bailar Tú y yo, hoy la mano Por la gran ciudad Ay amor, hoy contigo con la gran ciudad Ay amor, hoy contigo con la gran ciudad Vamos a bailar Dame amor, mucho amor Que esta noche hicimos para los dos Dame amor, mucho amor Que esta noche hicimos para los dos Ahí nomás Aprobado Ahí estamos Aprobé con seis Ay, por Dios que tengo seis El agua me hace mal Ahí estamos Pasa el té Qué tul Joaquín A ver qué tal está el té Está bueno che Falta un poquito de azúcar Muchas gracias compa Ahí estamos Seguimos Casi reseco el vaso Va, 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 va Hoy me siento tan cansado Y sé cuál es el motivo Y sé cuál es el motivo El motivo eres tú Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Si siempre la ganas tú Eso es ya mi amor Porque mi corazón Porque mi corazón Lo están matando Eso es ya mi amor Porque mi corazón No está respirando Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar el dolor Yo necesito a alguien Hoy me siento abatido Hoy me siento abandido en una guerra sin sentido Si siempre la ganas tú Ese o ese es mi amor porque a mi corazón lo están matando Ese o ese es mi amor porque mi corazón no está respirando Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera calmar el dolor Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera hacer muy feliz Yo necesito a alguien Y ahí nomás ¿Cumplimos o no cumplimos todavía? Seguimos, seguimos Me agarro sueño Para la rubia Ay mi amor Saber cómo estás y dónde estás Quisiera Si te acordarás Hoy de mí Fuiste el primer amor en mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Quiero hacerte una confesión Quisiera Yo sigo esperándote Como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Juro que no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Juro que no puedo vivir Sin ti no sé Sin ti no puedo vivir Sin ti no sé 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 Así me cubre del sol Saber cómo estás y dónde estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Viste el primer amor y viví La entera Ya nunca podré olvidarme de ti Quiero hacerte una confesión Quisiera Yo sigo esperándote Como ayer Esta mujer pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Juro que no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Juro que no puedo vivir Sin ti amor No puedo vivir Tuverde, 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 tuverde Ahí estamos Lavando, tuverde ¡Muerni! Seguimos, seguimos En Ciclantas En vivo, 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 vivo Llegó, llegó Desde Pachogasta ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Muerni! ¡Dale, dale! ¡Como dice la buena noche! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Gracias! ¡Está bueno el café! ¡Me han engañado, eh! Sin tu amor No viviré Soledad Te nombraré Porque tú Eres mi amor Soledad Yo te amaré Yo sé que decías ¡Oh, oh, oh! ¡Está rico el café! Te quiero mucho Soledad Mi amor es puro Soledad Por eso canto Soledad 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 Te quiero mucho Soledad Mi amor es puro Soledad Por eso canto Soledad 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 Hola Pensé que me estaba sacando fotos a mí ¡Oh, oh, oh! Para la rubia La feliza Sin tu amor No viviré Soledad Te nombraré Porque tú Eres mi amor Soledad Yo te amaré Aprobado Aprobado Más o menos Con un seis ¡Oh, oh, oh! Te quiero mucho Soledad Mi amor es puro Soledad Soledad Por eso canto Soledad 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 Te quiero mucho Soledad Mi amor es puro Soledad Por eso canto Soledad 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 Va, 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 va Para más rato Ahí no más, ahí no más, ahí no más Ontas Seguimos, seguimos Esto es Ver, 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 ver Ver, ver Va, 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 va El amigo Franco Tengo la pena Dentro del alma Tengo una pena Dentro del alma Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Te robaste, mi amor Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Te robaste, mi amor Y la cocina también ¡Oh! Me has desvalijado Dale, dale Dale, dale Va, 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 va La primera chica que sale a bailar se lo lleva al bajista Se mantiene a vino Va, 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 va Tú no estás, no estás, rubia Y tú no estás, y tú no estás Y tú no estás, tú no estás, mi amor Ay, no más, ay, no más Duermin Buenas noches, Frankito De despacio gasta Llega, llega, llega Verde, 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 verde Aprobado Gracias Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Y aquí te deseo pediste por ti, amor Y así desperté mi pasión por rencor Ya que estoy He vuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Y mi error Fue no apreciarte desde aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Adicto a tu piel A tu piel A tu piel Sigo piel Franco Franco Me acabo de enamorar Yo, 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 yo Toda la noche lo vimos, chango Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados Con mis ojos cerrados negué mi verdad Yo, 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 yo Y aquí te deseo pediste por ti, amor Y así desperté mi pasión por rencor Y aquí te deseo pediste por rencor He vuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Y mi error Fue no apreciarte desde aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Adicto a tu piel A tu piel Sigo piel Ya pasó Oye Ahí estamos ¡Guerdi! Ahí estamos, ahí estamos ¡Hola! Una pena saludo Ya pasó Tan quiero soy, che Seguimos Una más Una más Y nos vamos No, ¿seguimos? Ah, nos vamos entonces Tengo que ir a dormir Tengo que llegar a casa Va, 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 va Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Te eras tan linda, casi un enje ¿Qué contó Fui creyendo en ti y se acabó? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, tú te vas a parar ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, tú te vas a parar Te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Te eras tan linda, casi un enje ¿Qué contó Fui creyendo en ti y se acabó? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, tú te vas a parar ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, tú te vas a parar Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Tengo que ir a dormir, tengo que llegar a casa Chau, 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 chau Se acabó Muchas gracias Hola, al sonidista, gracias, un capo Todo tuyo, chau Hola otra vez Se han cansado de mí, vamos a cuartitear ¡Verdí! ¡Verdí! Ahí está, de diez ¡Verdí! ¡Verdí! ¡Ahí se baila! ¡Verdí! 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 Anoche me fui con los pibes sin pintos descontrol Le di toda la noche al escabio Y sin querer tragué de más y me puse en estado Caí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoreando la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Traeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media cuando pico Y dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Traeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media cuando pique el hambre Para el chofer, está más serio que fuerron botes Anoche me fui con los pibes sin pintor de control Le di toda la noche en el cambio Y sin querer trague de más y me puse en estado Caí tipo siete a mi casa y ya quemaba el sol Mi vieja se hermoreando la puerta Y yo pidiendo cama porque se me revesaba la cabeza Le vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media cuando pique el hambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media cuando pique el hambre Va, 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 va Y nos vamos, una mentira Vamos arriba de la vía Va, 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 va Y seguimos, seguimos, seguimos Vamos Un día soñando en el sueño, soñé que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido Sueño que sueño, piel con piel, calor con calor Y cuerpo con cuerpo, a que no sé en el cielo soñar, soñé Y a un despierto recuerdo, ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre, para no verte sin verte Para borrar tus recuerdos Del que siempre me acuerdo y nunca me deja en paz ¡Wow, wow, 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 Ahí llegando los amigos Palmas, palmas, palmas Vamos Rivadavia A ver si me acuerdo de alguien, era Rochi El El M Me olvideche Soy un muchacho de los barrios pobres Me gusta la joda, me gusta el cabaret Adoro la vaina, me gustan las mujeres No me hablen de laburo, no quiero laburar No quiero laburar, no quiero laburar No me gusta el trabajo, no quiero trabajar No quiero trabajar, no quiero trabajar No me hablen de laburo, no quiero laburar Por eso canto A ver era para las chicas de la avenida Rivadavia Para Mary, Rochi, Eli, Ali, Messi Maru, el esvite que me acordé Deja de tomar Que te hace muy mal Rochi Cuida la salud Ay, chupa, chupetín Es la moda actual La droga no va Está todo caro Che, Mary, para No te prendas con el vicio Chupa, chupa, chupetín Agárralo del palito Que te vas a divertir No te prendas con el vicio Chupa, chupa, chupetín Agárralo del palito Que te vas a divertir Palmas, 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 palmas Verdee Seguimos 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 Vamos Verdee Al que tenga un corazón Que lo brinde por amor No te deje latimar Tenga ojo al caminar Hay caprichos y maldad No te dejes engañar Que hay mujeres Que hay mujeres que hacen mal Al que tenga un corazón Que lo brinde por amor No te dejes engañar Tenga ojo al caminar Hay caprichos y maldad Hay mujeres que hacen mal Hay caprichos y maldito Hay caprichos y maldito Hay mujeres que hacen maldito Mujeres, mujeres No te dejes engañar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal La derriba la vida ¡Va, va, va, va! ¡Voy! Al que tenga un corazón Que lo brinde por amor No te dejes latimar Tenga ojo al caminar Hay caprichos y maldad No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal No te dejes engañar No te dejes engañar No te dejes engañar No te dejes engañar Hay mujeres que hacen mal Que hay vacaciones Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres No te dejes engañar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres No te dejes engañar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres Mujeres, 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 mujeres No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed, no encuentro nada para beber Díganme, lo quiero saber ¿Quién ha tomado todo el vino? ¿Quién ha tomado todo el vino? No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed, no encuentro nada para beber Díganme, lo quiero saber ¿Quién ha tomado todo el vino? ¿Quién ha tomado todo el vino? Díganme, lo quiero saber ¿Quién ha tomado todo el vino? ¿Quién ha tomado todo el vino? ¡Roddy! Gracias Muchas gracias Todo tuyo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.